Hola compa, hace poquito veíamos como Ayuso culpaba del colapso sanitario que estamos viviendo a día de hoy a las propias sanitarias. Repasábamos con datos como esto se desmentía. Volvamos a escuchar a Ayuso y después vamos a escuchar a la directora de un centro de salud en Fuenlabrada. Escuchemos a Ayuso. Es cierto que en estos días estamos yendo de manera masiva a centros de salud y a las urgencias por las cuestiones del COVID y por eso hemos pedido y estamos pidiendo desde la comunidad que vayamos únicamente en los casos en los que uno ha dado positivo en los test, por ejemplo, de antígenos o tiene síntomas evidentes, pero sí que quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid porque no en todos los casos los cianos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cojan los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos, lo vamos a investigar. De repente no hay médicos, es que yo me quedo flipado. Bueno, vamos a escuchar a la directora del centro de salud de Fuenlabrada que va a poner en su sitio a Ayuso. Vamos a escucharla. Sentimos en nuestras calles todo lo que está pasando. Nos identificamos total y absolutamente. Aquí nadie cuelga el teléfono. Los teléfonos cuando sobrepasan un determinado número de tonos se transmiten automáticamente a una centralita, que eso es lo que no debe de saber la señora Ayuso, que le pregunte a la agencia de atención primaria a ver por qué no lo escogen en esa centralita. Nuestras administrativas tienen que escoger entre levantar un teléfono o atender a una cola que da la vuelta al centro. ¿Qué preferimos? ¿Qué preferimos? No damos a más. Por eso se ha instituido el que traspasen las llamadas a una centralita. Aquí no se cuelga ningún teléfono. Ni se ha colgado nunca. Espero que le quede clarito a Ayuso. No se cuelga el teléfono. El problema, señor Ayuso, es que usted ha recortado en atención primaria, que usted ha cerrado 41 centros de salud, que usted ha echado a la calle a más de 7.000 sanitarias, que usted privatizó planes de vacunación, como por ejemplo con el Corte Inglés y con hospitales privados como Quirón. Es por eso, es por eso, por lo que no se puede atender el teléfono. Es por eso, por lo que se crean enormes colas en los centros de salud. Es por eso, por lo que la situación sanitaria es crítica. Es directamente por su culpa, por lo que la situación está así. Porque cuando se recorta en sanidad pública y esos servicios se trasladan al sector privado, lo sufre la clase trabajadora. El problema es que sabemos que usted ya sabemos a qué clase defiende. A la clase burguesa, a la clase dirigente, a los ricos, en definitiva, a los que pueden permitirse sanidad privada. Espero que las personas que la hayan votado, señora Ayuso, recapaciten sobre el daño que usted está haciendo en la Comunidad de Madrid. Un aplauso enorme para la directora del Centro de Salud de Fuenlabrada. ¿Y tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Si crees que nuestro contenido es necesario para generar conciencia, puedes apoyarnos en Patreon a través de este enlace. Por ahora, eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.